Bueno, nuevamente mi amigo les quiero hacer un video, aquí tenemos una quiocera 2035 que nos está arrojando este error este error se debe a que muchas veces el driver nos está molestando o nos está mandando un documento que no es el adecuado aquí ya bloqueamos, ya apagamos y encendimos la máquina ya el error se reinicio ahora lo que nos toca es ir al PC que tenía el error antes de eso, de mirar si tenemos varios computadores instalados en la impresora debemos detectar cual fue el que envió el documento para poder ir a cancelar o eliminar el driver de ese computador y cancelar las impresiones de ahí entonces aquí ya está listo, vamos a probar desde el computador que tenía el problema a ver si nos vuelve a arrojar el error bueno, entonces aquí lo que hice fue quitar el controlador y volverlo a poner eliminar los documentos en cola que había porque puede ser que no sea el driver puede ser el documento que enviamos si no funciona, teníamos que quitar lo que es el driver y volverlo a instalar para que nuestro error se vaya y volvemos a hacer pruebas enviamos a ver si ya con esto se soluciona o sea, aquí está terminando de instalar y ya vamos a probar y ya vamos a probar con esto aquí vamos a probar y ya vamos a probar lo que tiempo en forma pues Gracias.